Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Vamos a estar dibujando y charlando un rato por el día de la primavera Bienvenidos y empezamos Espero que les guste Vamos a hacer un dibujo alegórico de la primavera Feliz día de la primavera primero Feliz día de la primavera Se viene el calor gente, los mosquitos Vamos a hacer tres colores El negro, el celeste y el flúor El amarillo flúor Vamos a hacer flores, flores Feliz día de la primavera Feliz día de la primavera Feliz día de la primavera Espero que se escuche El... Los marcadores en la hoja Que cuenta la gente Estamos haciendo flores por el día de la primavera Flores, 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 flores Ahí bajo un poco el micrófono Igual no se ve el micrófono Se ven los días de calor Los días agobiantes de calor El 21 El 21 Es el día de la primavera Yo no estaré subiendo Este jueves Que se es... Hoy es... Sería el 19 Hoy es miércoles Aprovecho un ratito libre que tenía ahí Aprovecho para grabar el video Con luz... Con luz de... Luz del sol Saben que están volviendo los mosquitos Por estas latitudes Estamos haciendo hojas y flores Hojas y flores Igual ahí parece que la primavera viene con agua Viene con agua Vamos a hacer... Algo de agua también Como un río abajo Flores acuáticas Ahora vamos a empezar a darle color Con... Con... Con el azul este y el amarillo Lo mejor que es el ruido de los... De los pinceles estos sobre... Sobre la hoja Subrayamos el título Subrayamos el título Con los dos colores... Perfecto... Ahora le voy a dar color a los pétalos... Se está gastando el carcador... Se está gastando el carcador... Esta vez salió dibujo de marcadores... Y resaltadores como quieran llamarle... Espectacular... Ahora el agua... El aguita de abajo... Ahí lo ven... El aguita... Espectacular... 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 Ahora que más le hacemos... Algo más le podemos hacer con... Con este resaltador... Con este... Está quedando bello... Está quedando bello... Espectacular... Mire el título... Ahí está... Que bueno... Está quedando... Espectacular... 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 Espero que se escuche la voz... Igual le metí acercando el micrófono... Pero... Si quieren hago un poco de... Soft spoken... Estamos acá... Pintando por el día de la primavera... Felices... Remusantes... Remusantes... De alegría... Con mucha... Algarabía... Probando... Probando... Como diría... Homero Simpson... Probando mi amor... Por ti... O si... Espero que les guste este dibujito... Hecho con mucho amor... Hecho con mucho amor... Y... Y eso sí... Feliz día de la primavera... El sábado... El sábado es el día de la primavera... Este sábado... Los que comienzan el otoño... En otras latitudes... También... Les deseo un feliz otoño... Yo te cambio el otoño por la primavera... Pero bueno... Gustos son gustos... Y bueno... Acá si pintamos toda la hoja... Me voy a estar despidiendo... De toda la people... Bueno gente... Espero que... Volví a susurrar... Bueno gente... Espero que les haya gustado... No olviden suscribirse... Comentar... Darle like... Compartir... Y todo lo que ya saben... Chau... Chau... Chau...